Regasta la muerte, ¿oíste? Convertimos el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te diera más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Pero la testa, el miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo viste otro planeta Tienes más aún más apretado que un coso Bendice el yo, le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, tan celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty No tienes buqueo como te gasto en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Ella es un perro de misión Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Relata la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te diera más tiempo Baby, es que tú eres mía No te haría Si el reloj no te diera más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con vela mordiéndolo en cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Relata la muerte, ¿oíte? Convertimos el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, 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 oh Ya no te gritas sexo Oh, 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 oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría, eh Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría, eh Si el reloj no diera más tiempo No es fronteal, es aguantar Cuando yo te lo meto Cerrado las tetas El miedo lo dejamos en la cabeza En la toma en esta alerta Te lo juro que se cula en este otro plan Te lo juro que se cula en este otro plan Te lo juro que se cula en este otro plan Te lo juro que se cula en este otro plan